Marcos Giles, capitán y goleador de Talleres, que ganó 4 a 1 a la Plata Fútbol Club. Dos goles que lo devuelven al triunfo a Talleres. Sí, la verdad que un triunfo muy importante para el grupo. Nos da confianza, venimos de un torneo malo, los resultados no se dan, por ahí no estamos encontrando los juegos que queremos, pero bueno, esto es clave para sumar confianza. La campaña no ha sido la que esperaban. ¿Alguna razón? ¿Le han encontrado motivo? No, creo que muchos partidos no tuvimos por ahí suerte, pero también somos un grupo muy joven, hay muchos chicos que gustaron este torneo en primera y bueno, nos vamos a ir afianzando a poquito. Y como te dije, este triunfo es para la confianza, más que nada, porque no estamos peleando nada, pero es importante para el grupo. Sirve para encargar con más ánimo las últimas fechas. Exactamente, sí, quedamos fechas. Y nada, ojalá que podamos ganar y llevarnos los 6 puntos. Veo que el grupo está emocionado, ¿se lo dedicamos a alguien al triunfo? Sí, a los chicos, los chicos corrieron todo, dejaron todo. La verdad que se rompieron el alma. Y nada, muy contento, muy contento de formar parte de esto. Marcos Giles, gracias. Gracias.